Cuando entiendas a ver la presencia o la imagen de Dios en una persona Amarás más a Dios Cristo dijo bienaventurados los que lloran Y muchos de nosotros creemos que cuando Jesús dijo eso Es aquellos que vienen al altar y lloran todo el día Jesús dijo bienaventurado aquella madre soltera Que gime porque no tiene darle de comer a sus hijos Que ora a Dios aunque no conozca a Cristo y dice Dios ayúdame Bienaventurado aquel joven que está perdido en la ignorancia Que está perdido en la droga sin identidad Bienaventurado aquellos que están borrachos a las 3 de la mañana Y dicen quiero llegar a mi casa pero no tengo casa Jesús dijo bienaventurados esos que lloran Porque para ellos es el reino de los cielos Bienaventurados aquellos que necesitan de Dios Porque yo traje la respuesta Tenemos hermanos que hacernos uno con el mundo No que ellos tú te conviertas a ellos Sino que ellos se conviertan a ti Sino que tú abraces aquel no importando como esté Sino que lo veas como un instrumento Una parte o un miembro del cuerpo de Cristo Porque él y tú estaban dentro de Adán cuando Dios lo creó Porque ahora quiere mantenerlo lejos de ti Si nacieron del mismo Dios Una misma fe Un mismo Dios Un mismo bautismo Y un mismo Señor De todos No de todos los evangélicos De todos Ahora bien Ya termino Cuando venimos a Dios Y nos ponemos en comunión con Dios Pedimos perdón Nos arrepentimos Y la verdad transformadora del Evangelio Entra en nuestras vidas A través del Espíritu Santo Hay un pedazo Hay un pedazo De Cristo que entra en nosotros Y nos convertimos en el cuerpo de Jesús No, no, perdón ¿De qué? En el cuerpo de Cristo Cuando aceptamos a Cristo Hay un pedazo De Él Que entra en nosotros Que nos hace miembros Del cuerpo de Cristo Muchas veces Creemos Que la Santa Cena Si mentiste El día pasado Ya no la vas a tomar por eso La comunión entre los hermanos El que sean uno El comer juntos O creemos O creemos Que se limita A un sentido Aunque yo no estoy Aunque yo no estoy de acuerdo Con lo que fulano enseña Aunque Él habla de la Biblia Y del Reino Y de Cristo Yo no estoy de acuerdo Con Él Pero yo puedo tomar la Santa Cena Porque no he fornicado No he adulterado No he cometido ningún pecado Con el cuerpo Creemos Que la comunión Entre los hermanos Y Dios Simplemente se rompe Por un acto físico Pecaminoso Pero Cristo Dijo algo Que es importante Cuando partió el pan Vamos a dejar A los muchachos Que pase Pedro Arias Sube aquí Por favor La Biblia dice Nicolás Ven Junior Junior Tú puedes subir Por favor José Venga acá Por favor José A usted Venga